El director de cine neorrealista italiano, Hermano Olmi, murió a los 86 años. Olmi ganó los principales premios en los festivales de cine de Cannes y Venecia, varios premios David Di Donatello, considerado los Oscars de Italia y un León de Oro de Venecia por su trayectoria en 2008. El primer ministro, Paolo Gentiloni, tuiteó «Hemos perdido un maestro cinematográfico y un gran ejemplo de cultura y vida». Olmi se casó y tuvo tres hijos, entre ellos el director de fotografía Fabio Olmi y la productora Elizabeth Olmi. El cineasta usó tomas largas y lentas con no actores en lugares auténticos para representar a gente común que lida con los dramas de su vida cotidiana. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.